¿Qué quieres? ¿Vas a ir esta noche a la fiesta, Isabela? No, a mí no me invitaron. Hombre, te estoy invitando. Estoy muy ocupado en este momento. Paso por ti en media hora. Tía. ¿Quién es Esteban San Miguel? El delirio de todas las muchachas de tu edad. Gracias. Sí, pero... ¿Quién es? Es el hijo de Guillermo San Miguel y de Mónica de San Miguel. Una de las mujeres más ricas de este país. Y gran amiga mía. Tienes que conocerla. Es de verdad un ejemplo para todas nosotras. Una empresaria de éxito. Una mujer caritativa y piadosa. De una moral intachable. Y unos gustos exquisitos. Vieras qué elegancia de mujer. Siempre en su lugar. Siempre la señora de su casa dando ejemplo. Siempre tratando de ayudar al prójimo. El único defecto que tiene Mónica es su marido. Quien es un perfecto imbécil. Don Guillermo. Sí. Lo necesita una señora. ¿A esta hora? No, no, no. Dígale que venga mañana. Ella dice que es muy urgente. Pues yo no tengo citas anotadas en mi agenda el día de hoy. Así que me hace el favor de averiguar qué es lo que quiere. Y la cita para dentro de un mes, un mes y medio. No tengo un mes y medio para esperarte, Guillermo. Se hace un nudo en mi garganta. Corren lágrimas o son tantas. ¿Será que tú no me quieres? Ya sabes lo que tienes que hacer. Esteban. Esteban. Yo siempre sé lo que tengo que hacer. Ahora lo que no entiendo es por qué debo hacerlo. Porque tuviste la mala suerte de nacer pobre. Sabes que algún día me vas a pagar tantas humillaciones. Estoy metida en problemas y necesito tu ayuda. ¿Tú en problemas? ¿Sabes, Guillermo? No fue fácil para mí tomar la decisión de venir a esta oficina. Pero sí te fue fácil tomar la decisión de dejarme hace 20 años atrás. Mira, si mal no recuerdo hace 20 años. Fue otro hombre el que tomó la decisión de arriesgarse por mí. Mientras tú te vendiste la mejor postura. Ay, por cierto, ¿cómo está Mónica, tu hermosa esposa? ¿Podemos dejar los temas desagradables para después? ¿Puedes? Tengo una hija de 17 años. Creo que por mi imprudencia le arruiné la vida. ¿Por qué no se quedó a vivir en Estados Unidos? Porque me ama. Qué bueno. En cambio, yo tengo un hijo que me odia. Una mujer que me desprecia absolutamente. No, pues es la vida perfecta. Y nunca, nunca dejé de pensar en ti. Dame tu mirada, no me digas nada. Estás extremadamente hermosa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Tú otra vez? Te dije que eran mis amigos. Creo que no fue una buena decisión el haber venido. No, 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 Lucía, por favor. ¿Vas a poder ayudarme con lo del trabajo, sí o no? No sé, ¿qué quieres hacer o qué sabes hacer? No sé, lo que sea, estoy desesperada. Bueno, pues entonces déjame, déjame buscar algo y te aviso. Hasta luego. Lucía, Lucía, por favor. Déjame. Se hace un nudo en mi garganta. Corren lágrimas son tan... Ey. Bienvenida, princesa. Gracias. Don Esteban, ¿quiere que lo espere aquí en el auto? No seas payaso, David. Entremos todos. Vamos. Les voy a pedir un permiso porque voy a saludar a otros invitados. Quedan en su casa. Adelante. Ahora sí, ¿quién eres tú? David Robledo, encantado de conocerte. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo porque estoy empezando a sospechar que te estás burlando de mí. No, para nada. A ver, yo estudio en el colegio de estos niños ricos. Estoy becado, lógicamente. Pertenezco a una familia pobre. Mi padre tiene un taxi. Yo le ayudo cuando tengo el tiempo. Tengo a mi madre, a mi hermana. Bueno, es bastante breve la historia de mi vida. Pero bueno, mucho gusto. Hola. ¿Quién es esa? La prima de Santiago. ¿Y ya la tienes en la mira? Isabela, por favor. Es la pariente pobre de Santiago. Precisamente para eso traje a David para que estuviera con ella. Pues sí, hacen como bonita pareja, ¿sabes? Me imagino. Voy por un trato. Ey, un segundo. Fernando, no te me vayas a emborrachar esta noche. Te necesito en tus cinco sentidos, ¿ok? No te preocupes. Vale. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? La tal Alejandra está guapísima. Cuando le des la copa, la llevas a conocer la casa. David, qué sorpresa verte por acá. ¿Cómo estás? No tan bien acompañado como tú. ¿No nos vas a presentar? Alejandra, él es Matías, un compañero. Alejandra Paz, mucho gusto. El gusto es todo mío. Yo soy Matías Quintana. ¿Quieres un trago? No, gracias. No, yo insisto. Además, mis martinis tienen fama mundial. ¿Cierto, David? Eso dicen. ¿Y está permitido que los menores de edad consuman licor? Aquí está permitido todo. Además, muchos de los que ves ya no son menores de edad. Bueno, gracias. Ahora te preparo uno, David. Mientras tanto, brindamos. Salud. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu día? Agitado. Parece ser que en esta ciudad uno no descansa nunca. ¿Quieres una copa? No, gracias. Lo que quiero es una vez más agradecerte por lo que estás haciendo por nosotras, por tu ayuda y tu hospitalidad. Yo ya estoy buscando trabajo y espero que en un par de semanas lo consiga y deje de ser incómoda en esta casa. No, no, no. Tú no eres una visita incómoda. Para mí todo lo contrario. Tu presencia y la de Alejandra van a traer un aire fresco a esta familia que tanto lo necesita. Ojalá así sea. No sé si Verónica te comentó, Santiago, logramos matricular a Alejandra en el mismo colegio que Santiago asiste. ¿De verdad? Ay, Roberto, muchísimas gracias. ¿No sabes qué importante es para mí que Alejandra pueda seguir estudiando? Gracias. Buenas noches. Matías, este trago que me diste de verdad que estaba muy fuerte porque me estoy empezando a sentir muy mareada. Pues esa es una de las intenciones de consumir alcohol, ¿no? Lo que pasa es que no estoy acostumbrada porque en los Estados Unidos es ilegal darle trago a los menores de edad. Aquí también. Pero para eso son las leyes. ¿Para qué? Para violarlas. Te lo juro que no me siento nada bien. Si de pronto no he debido darte ese trago, acompáñame a una de las recámaras, te acuestas, te preparo un café y te sientes mejor. ¡Para qué! ¡Para que, poeta! Esteban, ¿qué estás haciendo? Estoy ocupado Te pedí que no te pasaras A ver, Isabela, ¿cuándo vas a entender que no me gusta que me controles? Mi amor, pero es que quiero estar contigo Y tú sabes que mi papá no va a estar esta noche, podemos estar los dos solitos Y vamos a estar juntos, mi amor, pero en este momento estoy en mis asuntos y no quiero que me molestes Isa, tu papá te necesita el teléfono ¡Qué fastidio! Adiós, mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Alejandra? Mira, donde esté, la está pasando muy bien Cuidado con lo que haces Mejor ven y te presento un par de amigas para que te atiendan como te mereces Gracias, Matías Eres hermosa Te juro que la próxima vez Va a ser muy diferente ¿Sabes por qué? ¿Por qué no vas a estar inconsciente? ¿Por qué no vas a estar sin? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te fue? ¿Tú qué crees? Matías, déjame decirte que esta ha sido la mejor de todas. ¿Y cómo lo sabes si todas han estado inconscientes? Si me lo tienes que preguntar, jamás lo vas a entender, mi querido y primitivo amigo. Este es un deleite solo para conocedores. ¿Puedo? Por supuesto que no, imbécil. Las novatas son solo para mí. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando en esa habitación?